Hola. No sé para qué vine, pero ya no me alcanza para regresar a mi tierra. Hasta Casma llegaría, pero de ahí a Monsefú. Quiero decir, ¿qué haces aquí solita? ¿Dónde está Lucha? Mi madrina ya lo perdonó, pero a mí no me quiere ver ni en pintura. Si pudiera, me iría ahorita mismo a mi casa. Ya, cálmate, cálmate, ¿sí? Ay, mi padrino es tan bueno y yo solamente le he traído problemas. Pero, ¿cómo alguien puede imaginar que hay algo entre nosotros? Bueno. Si no fuera por él, yo no hubiera podido estudiar. Y ahora vine a la capital para trabajar y ganar platita y que mis hermanas estudien. Y mi abuelito tampoco está muy bien. Ay, Monserrat. ¿Le pasa algo, señora? Me haces acordar tanto a mí. Ay, ¿cómo va a ser? Si usted es tan linda y... Yo soy una chica normal. No, no, tú eres una buena persona. Yo entiendo perfectamente cómo te debes sentir. Solo quieres hacer el bien, pero nadie te entiende y... Se genera una gran confusión y terminan pensando lo peor de ti. ¿Usted también se siente así, señora? Sí. Yo pensé que no había gente buena en Lima. Se la hay. Tengo que sacar mis propias conclusiones. No voy a estar tranquilo hasta que no vea en persona al mismísimo Carlos Cabrera. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Qué pesada esta chica! Nunca está en el trabajo cuando se la necesita. Lucía, ¿me puedes decir dónde está Andrea? ¿Cómo que no? Olvídate. Perdóname, Raúl, pero tuve que salir a celebrar mi amor. Vaya, por fin encontró un buen chico y se olvidó de Joel. Mañana te compenso las horas perdidas. Felicítame. Me caso con Joel. Bueno, si se va a casar. ¿Qué cosa? ¿Con Joel? Tú. Y solamente tú. Sabes muy bien. Que te necesito. Una. Al. Ahora, ¿qué quieres hacer? Si ya te di todo mi amor. Nada fácil ha sido para mí Quedarme aquí tan solo Pensé que eso no pasaría Tanto que hoy no puedo encontrarte Siento que duele comprender Y ahora me voy sin tu calor Tu sonrisa, tus recuerdos Adiós, mi amor Que te vaya bien Y ahora me voy sin tu calor Tu sonrisa, tus recuerdos Adiós, mi amor Que te vaya bien Ay, mi orino Ya será la última excusa este baño Ahora que lo tengo a Lucho comiendo de mi mano Me va a completar mi casita Ay, pobre de él Quería pensar, ¿no? Que todo se lo debo a la Charo Claro, como ella me trajo a la Monsefuana Tan moralista la fingidaza esa Pero tiene sus méritos Yo creo que me estoy empezando a llevar mejor con ella Eso sí Siempre y cuando reconozca que yo soy su superior Oye, pues ¿Quién anda ahí? Ya sal Ocupado Madrina Oye Abre la puerta que te la tumba patadas Está muy apuradita Abre la puerta Monsefuana del demonio Tú no sabes quién soy yo, ¿no? No sabes con quién te metes Yo soy reina pachasiremina Y ese burla basura ¡Abre! No se moleste conmigo, madrina ¡Yo no soy tu madrina! ¡Abre, dicho! Te voy a sacar de las mechas Y te voy a llevar a Monsefu, ya sabes ¡Abre! No me quiere ir a Monsefu La señora Charo me dijo Que me podía quedar en su casa Ella es bien buena Y me comprende Y me entiende ¿Qué pasa con esa muchacha? ¿Te ha vuelto a buscar? ¿Te está molestando? Hijita, Nicolás no te conviene, mi amor Tienes que olvidarte de él Ay, no puedo, mamá Y menos ahora ¿Qué? Mamá Oye, fingiraza ¿Tú por qué has metido en tu casa A la hija de mi marido, ah? Reina, yo... Mira ¿Tú ves estas manos? ¿Ah? No son para acariciarte Son para defenderme Las mojitas muertas como tú vas ¡Ah! ¡Señora Reina! ¡Señora Graciada! ¿Vas a venir a quitar mi marido? ¡Mi paz familiar! ¡A mí tú no te vas a entrever! Oye Suelta Suelta ¿No? Por eso vas a ir a tu casa ¿No? Reina Monserrat y Lucho No tienen nada que ver Él es el padrino Y ella... ¡Claro! ¿Tú te quedes ese cuento De la hija y el padrino? ¡No! Pero la chica no tiene De dónde vivir ¡Ay, sí! Yo me chupo el dedo No, mija Esa no me va a quitar a mi marido ¡Claro! El ladrón siempre pensando Que todos son de su condición ¿Qué me estás diciendo? ¿Robo maridos? ¿Me estás diciendo robar maridos? No, yo no he dicho eso No pongas palabras en mi boca Que yo no he dicho eso Mira Que conste Que intenté sacarlas Por las buenas, ¿ah? Reina, reina Escucha, mi hijita Después conversamos, mi amor ¡Reina! ¡Reina! Esta mujer Es el mismísimo Tunche Yo mejor ni me meto ya ¿Y a mí? ¿Quién me ayuda? ¡Papá! ¡Papá! ¿Desde cuándo lees Tu condolito debajo de la cama? No tienes que responderme Te entiendo perfectamente ¿Me avisas cuando terminen de pelearse? Así lo haré, papá No te preocupes Gracias, hijo Pasadita, verás Un punto nomás Ay, ay, ay Esta chiquita No va a venir ¡Abre la puerta La tumbo por mi madre! Reina Pachas Esta es mi casa Si yo digo que Monserrat Se queda, se queda Si doña Anel estuviera aquí Otro sería el cantar Pero yo sigo su ejemplo Y la casa se respeta Si no tienes autoridad Yo sí la tengo Oh, por Dios Abre, abre ¡Abre! Oye, escúchame Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Dónde la tienes escondida? ¿Dónde? Habla, Charo Habla, no me colmen la conciencia ¿Qué pasa? ¿Qué es todo ese escándalo Por el amor del señor Dios? ¿Dónde está la Monsefuana? Ay, sí, es con lo de esa chica Mira, Monserrat Está bajo mi cuidado Así que así que patalees Grites o chilles Ella se queda en esta casa ¿Qué pasa con la Monserrata? Que la Charo quiere que se quede en la casa Pero la reina quiere que se vaya Claro, ¿cómo no va a querer que se vaya Si es más joven, más bonita Y más buena gente que ella? Ah, muy bien Muy bien, ya veo Todos en mi contra, ¿no? Pero como que veíamos Reina Pachas Que encuentro a esa chiquita Y me la llevo de las mechas a Monsefu No va a ser necesario, madrina Yo ya me voy Lamentablemente, Mariano Penn Davis No tuvo cómo defenderse Esa mujer disparó a matar Primero la disparó en el pecho Y luego en la cabeza ¡Basta, por favor! Ay, pobre, my mother Lo que debe estar sufriendo Dada las circunstancias Tomaré un vaso de whisky yo también Lamento tener que tocar este tema Pero es importante Deben ir al amor Y a recoger el cuerpo Pepe ¿Puedes encargarte de eso, por favor? Claro que sí, Rafaelita Estoy aquí para lo que necesites Leo lo puede hacer, ¿ya? Bueno, si es que aparece Hola Señora Charo, gracias por su hospitalidad Y su buen corazón Es usted una persona maravillosa Pero si mi madrina quiere que me vaya Oye, chiquita ¿En qué idioma quieres que te hable, eh? ¡Yo no soy tu madrina! Reina, si tan solo hablaras un minuto ¿Tú crees que voy a comer los cuentos De esta chiquita tan loca? Pero mira Tiene carita de buena gente, chica Sí, se le ve bien buena Bien, sabía resultó la Monsefón esta, ¿no? Con su carita de yo no fui Y los compró a todos ¿Y si regresa Monsefú? ¿Y si Lucho se va corriendo a buscarla? No Mejor la dejo aquí Estaría bien vigilada Escuchen Me han hecho recapacitar Charo, tu protegida se puede quedar en tu casa ¿Qué? Pero estaré vigilando, ¿ah? Bueno Te ayudo a arreglar tus cosas Gracias, señora Charo Dios se lo pague Cuidadito nomás, ¿ah? Cuidadito que hoy Ni que tuviéramos algo Cosita, ¿dónde te habías metido? Disculpa por ausentarme así, Cosita Me sentí mal, por eso vine a la casa Me dolía mucho la cabeza Y terminé yendo a la clínica A esconderse como Don Bruno ¡Peter! Perdón, fue un beso abrupto Cosita, tú eres muy sensible Él no puede ir a la morgue Le puede volver a subir la presión ¿A la morgue? Sí Sí, sí, sí Al pendiente le metieron un par de plomazos Uno en el bobo Y otro en la chimba Pepe, no necesito escuchar esto Por favor Esa mujer va a pasar muchos años en la cárcel ¿Y mi mami? Ella no es ningún asesino Ella solo me robó para darme la mejor vida Y eso no es ningún crimen Eso es una obra de caridad ¿Avetrus? ¡Avetrus! ¿Puedes abrir tu escondite? No me estaba escondiendo Estaba buscando mi condorito Que felizmente encontré debajo de la cama Ya, ya, ya He tomado una decisión Tu hijadita se puede quedar En la casa de abajo Johnny Caliéntate el cuello que tengo, hombre ¿Y si la reina tiene razón? ¿Y la moncefuena debe irse a su tierra? Teresa Me sorprende viniendo de ti Sí, no Mira A mí me parece una chica súper tranquila Súper linda Me cae muy bien, ¿ya? Pero Esas son las peores, ¿ah? Esas son así, matalas callando Yo no fui, fue, teté Bueno, en realidad no quiero decir eso, Charo Solo que los chicos se van a alborotar El Joel, el Tito, el Pepe Yo ya los conozco Y van a estar ahí mirándola Mañociéndose con la chica Ay, de ellos que se porten mal con Monserrat Es verdad Si se portan mal Se alman alborotos Nosotros los ponemos Estate quieto, Charo En especial al Tito Porque ese es un sinvergüenza Ay, pobre el Tito Pobre el Tito que se atreva a coquetearle Yo le meto un saque-saque Y le hago el pare Perdón Tito Ups Quise decir Pepe Me confundí Muchas gracias por dejar que me quede Ay, no tienes nada que agradecer Chica ¿Y tienes novio? No No te preocupes Te voy a presentar algunos candidatos Que vivan fuera de esta casa Bueno, Monserrat, bienvenida De ahora en adelante Esta va a ser tu casa Ya poco a poco vas a ir conociendo A cada uno de los miembros de la familia No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí Ay, si no fuera por usted Si no tienes nada que agradecer, hija Ay, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho No, no tienes nada que agradecerle todo lo que ha hecho ¡Suscríbete!